El día 21 de agosto, al mediodía, que mi hijo iba para el colegio, Salvador Mendieta, él pasó por la estación 5 de policía. Como en tres o cuatro ocasiones a él lo habían detenido. La primera vez lo requisaron, le quitaron la mochila, se la supervisaron y no le hallaron nada. Y siempre que lo agarraban, lo maltrataban y le decían chaval o hijo pez. El oficial se hizo la mueca de que se estaba rascando la cabeza, pero se estaba bajando el pasamontañas. Y de ahí yo solo sentí que me agarraron y corriéndome yo solo miraba el suelo porque me agarraron de aquí y de aquí, de la mano. ¿Qué te dijeron cuando te agarraron? Nada, ellos no dijeron nada hasta que me metieron, me dijeron. Pues ahí en esa caseta de 8 a 10 agentes, a él lo toman del brazo, le hacen una llave en el cuello y lo tumban al piso. Y uno de ellos le sostenía la mano y los otros agentes lo rodeaban, pero todos estaban encapuchados. Eso es lo que él me relata, ¿verdad? Habían adentro de la estación camiones del ejército también. No sé si también porque vi eso, me debieron de haber agarrado. Entonces, después que uno de los agentes empieza a marcarle su mano con las letras del FCLN, entonces él lo que hizo fue contener el dolor. Cuando me metieron a la bodega, me hicieron una llave, me agarraron del cuello y me botaron. Y me comenzaron a decir, ¿esto es lo que le pasa a los sapos? Y sacó una jeringa del coso donde guardaron los magazines de la Jaca y me lo comenzó a hacer. ¿Los miembros del ejército? Sí, solo estaban bajando cajas. ¿Te vieron que te agarraron? No sé. Él me dice que no le daba de otra, de que quedarse callado y aguantar el dolor, solo retorcía la cara. En ese momento también que me estaban haciendo la tortura, yo solo pensaba en mi familia y en Nicaragua. Estaba sintiendo lo que le hacen a los estudiantes. Yo no les decía nada. ¿Por qué? Tenía miedo. Ya cuando terminaron, ellos me dijeron, ya conocemos donde vive tu familia, sabemos donde trabaja tu hermana. Y me dijeron una dirección que concuerda donde trabaja mi hermana. Me dijeron que me fuera normal al colegio y que si yo decía algo, que me iban a matar. El día 21 de agosto, al mediodía, que mi hijo iba para el colegio, Salvador Mendieta. Él pasó por la estación 5 de policía. Como en tres o cuatro ocasiones a él lo habían detenido. La primera vez lo requisaron, le quitaron la mochila, se la supervisaron y no le hallaron nada. Y siempre que lo agarraban, lo maltrataban y le decían chaval hoy golpe. El oficial se hizo la mueca de que se estaba rascando la cabeza, pero se estaba bajando el pasamontañas. Y de ahí yo solo sentí que me agarraron y corriendo me iba, yo solo miraba el suelo porque me agarraron de aquí y de aquí, de la mano. ¿Qué te dijeron cuando te agarraron? Nada, ellos no dijeron nada, hasta que me metieron, me dijeron. Pues ahí en esa caseta de 8 a 10 agentes, a él lo toman del brazo, le hacen una llave en el cuello y lo tumban al piso. Y uno de ellos le sostenía la mano y los otros agentes lo rodeaban, pero todos estaban encapuchados. Eso es lo que él me relata, ¿verdad? Habían adentro de la estación camiones del ejército también. No sé si también por qué vi eso, me debieron de haber agarrado. Entonces, después que uno de los agentes empieza a marcarle su mano con las letras del FCLN, entonces él lo que hizo fue contener el dolor. Cuando me metieron a la bodega, me hicieron una llave, me agarraron del cuello y me botaron. Y me comenzaron a decir, esto es lo que le pasa a los sapos. ¡Gracias!